A Carolina Jaramillo que participó en Protagonista de Novela 1 y a Carla Geraldo, una gran actriz. Un aplauso para ella, bien fuerte, fuerte, fuerte. Ellas quieren que tú le cantes y le dediques la colegiala. ¿Qué hacemos? Las que hacen es que son muy malucas. Están enamoradas de ti, estoy celoso. Patricia Escobar, no me le des más trago a Patricia Escobar, por favor. Yo te lo dije, yo te lo dije. Las fiestas hasta las 7 de la mañana. Dame, caballeros, un fuerte aplauso para Silvia Tragón, pero fuerte, 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 mi compadre. Tiro Chopperena que le voy a pagar nada más 20 fotos. 20 nada más te voy a pagar. Nada más te voy a pagar un rollo, oíste. Vuelta, vuelta, vuelta. Señores y señores, en tarima Silvestre, un aplauso fuerte, fuerte para Silvestre. Patri. Ahorita le canto a la colegia. Lo que pasa es que se bajaron, se bajaron, se bajaron. Yo, ya yo me imaginaba cantándole la colegiala, ella que fue colegiala cuando trabajó en Francisco, el matemático. Ya yo me imaginaba cantándole la colegiala, y el drama, y el show, pero nada, se bajó. James, no te rajes, por favor. Los bajos de Cristian. Dice... Oye, Gordo Garrido. ¡Gordo Garrido! Canta conmigo. No soy capaz de pasarme ni un día sin ti. Escúchame un momentico, te quiero explicar. Por un fin de semana que no te llamé, enseguida pensaste que te he sido infiel. Se andaba con mis amigos y hablando de ti. Les conté cuánto te quiero y quieres para mí. Tú eres la que yo más quiero, la que yo prefiero, la que llevo dentro. Dentro de mi corazón, la que más quiero, que eres lo único que yo llevo dentro. Que si me das un beso corto muero, porque hay que darme con tus labios. ¿Dónde está la bulla de las mujeres? ¡Papá! ¡Papá! ¡Uy! ¡Papá! ¡Oye, Claudia! ¡Oye! Repítelo, Cristian, repítelo Oye, Ángela Patricia Escobar El Arquiquí Oye, Cristian Camilo Vuelvo y digo Dedícaselo al ángel de la guardia del conjunto A mi hijo, a Luis José Dango Hace tiempo que yo te entregaré el corazón Tipo embustero Yo he luchado por ti Y tú pensando quizás que locura te vio Ya no sé ni qué hacer para que creas en mí Aunque tú no me veas, siempre pienso en ti Si te digo la verdad, nunca quieres creer Eso es típico, mentico Eso se lo voy a dedicar yo a la gente de la fiesta A todos los invitados A todos los invitados Porque uno echa mentira Uno echa mentira, miro yidi Uno echa mentira Entonces el hombre dice Ya no sé ni qué hacer para que creas en mí Aunque tú no me veas, siempre pienso en ti Ojo Si te digo la verdad, nunca quieres creer En cambio cuando te miento, enseguida me crees La que no me veas, siempre pienso en ti La que no me veas, siempre pienso en mi corazón La que más quiero Que eres lo único que yo llevo dentro Que si me das un beso corto muero Porque quedarme con tus labios quiero La que me cela, que hasta sale a búscame por el valle Porque eso es malo que la gente inventa Que chiquito con otro por la calle Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Gracias por ver el video Dice Gracias por ver el video